Bueno, Cumaná Conecta es un evento que se estará realizando acá en Cumaná el día viernes 15 y sábado 16 de abril. Es decir, esta semana vamos a estar tratando temas del marketing digital, el rol del community manager, herramientas para la gestión de redes sociales de forma eficiente y muchas más técnicas que necesitan saber la gente para poder gestionar redes sociales de una forma no empírica sino profesional. Las redes sociales para contactarnos, para obtener su cupo son arroba DC Piso Medios en Twitter e Instagram y en Facebook.com barra DC Medios. Allí tienen toda la información, la cancelación, cómo pueden reservar el cupo. Este taller va dirigido a todos los profesionales y estudiantes que tengan a bien adentrarse al entorno digital para gestionar redes sociales de forma profesional, personas que tengan que ver con el mundo de la comunicación, ventas y la profesionalización de este trabajo. Los números para contactarnos en DC Medios es 0414 090 3230 y el 0412 500 7148. Además, también nos pueden contactar por el correo electrónico info dcmedios arroba gmail.com. Allí tienen toda la información para reservar su cupo en este taller que va a estar buenísimo que es Cumaná Conecta.